Hola a todos mis amigos pescadores, ¿cómo andan? Mi nombre es Isaías del canal de Puntos Cardinales Pesca y la Aventura y este miércoles a las 20 vamos a estar en vivo junto con los chicos de la barra pescadora para tener una linda charla entre amigos Te esperamos, sumate, un abrazo